de disfrutar también, porque en la vida todo tiene que tener un balance, el relajarnos, el disfrutar, y llegó el reto entre presentadores. Y hoy tenemos la dicha que Lu nos acompaña en el reto también. Gracias Lu por quedarte. Miren, va a estar bueno, porque este reto necesita de destreza, concentración, agilidad y como tener buena puntería. Sí, sí, ¿verdad? Y temple. Temple, como equilibrio. Equilibrio, ajá, vamos a ver. Entonces, el equipo color verde, verde y mostacita, digamos, conformado por... Mosti verde. Mosti verde, Samantha aquí, Chef Luis, y el equipo amarillo azul. Amarillo, amarillo, digamos azul. Azul y lío, azul y lío. Conformado por David y Lucía. ¿Qué tienen que hacer? Una torre de vasos. Torre de vasos, pero va a tener por ahí su nivel de dificultad, porque en medio de cada vaso van a colocar una carta o un pedazo de cartulina y así sucesivamente van hacia arriba. Una vez que ya el tiempo finalice o que la torre finalice, van a ir retirando cada uno de los papelitos. Y por eso les decía que tienen que tener ahí el buen ojo para poder ganar este reto. Ahora, me indican, ¿nos dos lo vamos a hacer al mismo tiempo o va a ser individual y por tiempo, director, producción? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a tener para que ellos hagan la torre? Ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a hacer... Tienen la misma cantidad de vasos, ¿verdad? Sí, son cuatro vasos. Cuatro vasos azules y cuatro vasos amarillos. O verde, no sé qué color es. Verde, creo que es verde. Entonces, vamos a poner el cronómetro en pantalla, por favor. Equipo, ¿ya se pusieron de acuerdo? Ya, ya. Ok, ¿quién va a construir la torre y quién va a sacar los papelitos? Ok, esto se pone bueno porque solamente vamos a tener 15 segundos. ¿15? 15 segundos, porque es... O sea, lo tenemos cuatro vasos, la torre es rapidito, se hace. Bueno, director, debemos un poquito más de tiempo, debemos un poquito... ¿30 segundos? ¿30 segundos al menos? 30, 30. ¿Están listos, equipo? Sí, sí. ¿Están listos? Por favor, cronómetro en pantalla, porque el reto entre presentadores comienza... Comienza en 3, 2, 1. Iniciamos con el reto entre presentadores. Los dos equipos están concentrados. Samantha decidió ella construir la torre. Veo que un vaso estaba ahí unido con el otro y David, como todo un arquitecto, construyendo. Vamos, Lu, vamos, Lu. Vamos, Lu, vamos, Lu. Comienza con el reto, pero puede... Lu, vamos, Lu, vamos, Lu. Y el jefe Luis. ¡No! Mérito total para el jefe porque... Impresionante. ...el juez sacó el papelito y... Es que él tiene experiencia, así como sacando los cuchillos... Vamos a quitar esto, Lu. Ok. Lucía. Ok. Oh, my God. Buena. Eso. Eso. Véngase, mi querida Fernanda. Véngase a hacer. Esto se pone más difícil. Que se sube de nivel. Dos vasos más. Ay, Dios. Dos vasos más acá. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cuánto vamos a tener de tiempo, director? ¡Ya! Ok. Vamos. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ey, ey, ey. Cuidado. Ok. Te cuento. Vamos a tener un minuto. Vamos a tener un minuto. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis vasos por acá. Ey, Ampa. Con siete. Con siete vasos. Una, dos, tres y tres. Aquí tenemos seis también. Vamos a sumarle un vaso más a cada uno. Ahí va. Por lo tanto, cada equipo tiene siete vasos. Ay, Dios. Van a armar la torre de vasos y van a retirar los papeles que van en medio de cada vaso. Para eso, los equipos tienen un minuto, lo van a hacer los dos al mismo tiempo. Se cambiaron de roles. Ahora Chef construye la torre. Lucía también la construye. David y Samantha van a retirar los papeles. ¿Están listos, equipos? Listo. Vamos, pues, cronómetro en pantalla. Tienen un minuto para hacerlo. Ustedes ganaron en la primera vuelta. Vamos a ver en esta ronda. Vamos, Lula. A la cuenta de tres, dos, uno. Inicia el reto. Vamos a ver. La concentración se apodera de los equipos. Veo al chef concentrado. Lucía va avanzando también en su torre. Torre rosada y azul. Y la torre a María Verde. Va muy bien. Va creciendo. La dificultad es mayor. Son siete vasos por cada torre. Con tranquilidad, todas las siete. Los siete vasos. Yo soy nerviosa también. Estoy nerviosa, pero la concentración de cada equipo hoy. Vamos, Lula. Lucía. Creo que el aire nos está jugando una mala pasada, por favor. Si podemos apagar el aire acondicionado. Sí, porque se está moviendo la torre. Creo que está muy alta. Muy alta. Creo que está muy alta, pero vamos a ver si lo logramos. Quitemos uno. Quitemos uno. Vamos a dejarlo en seis. De seis, de seis. Vamos a ver. No, no, Lula. Dejalo, déjalo. Porque aquí ya te quité. Ahora la parte. Bueno, dejemos a ver en cuánto tiempo logran. Bueno, bueno, bueno. Estoy nerviosa. Bueno, bueno. Ay, no, que nerviosa. Está bien. Se vino abajo en la torre de David. Bueno, bueno. Samantha intenta. Y este reto se está poniendo difícil. Espuesto que el tiempo ya terminó. Bueno. Bueno. ¿Quién ganó? Director. Creo que aquí ninguno de los equipos ganó. No, nosotros ganamos el primero. Ninguno de los equipos ganó. Ay. Es que está, yo creo que está bien difícil con los seis. Es que está muy alta. Es que está muy alta. Es que está muy alta. Sí, sí. Ok. Vamos a darles una tercera ronda. Vamos. Van a hacer cinco vasos. Lo lograron en la primera con cuatro. Ahora, van a hacer cinco vasos. Cinco. Aquí tenemos tres, cuatro y cinco. Sam, ¿me enseñás? ¿Tenemos los cinco? Sí, cinco. Cinco vasos. ¿Podemos poner dos de base? Entonces, vamos a dejar... ¿Se puede? No. No, sí se podría. ¿Así como se hace el chef? Sí, puede. Ok, lo vamos a hacer así. Entonces, contemos. Con dos de base. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y dos de base. Dos de base. ¿Y ustedes? Ahí. ¿Tienen los completos? Ok. Faltan los otros dos. Ok, ahí está. ¿Los tienen completos los cinco acá? Sí. Vale. Ok, ahora sí. No, Lu. No, Lu. Para acá, Lu. Para acá. Bueno, equipo. Esta es la tercera. Es la vencida. Un minuto y ahora la base la vamos a reforzar. Con dos pasos. Entonces, el conteo... El conteo comienza en... Tres, dos, uno. Inicia el reto entre presentadores. Sí. Creo que va a estar más fácil. Aquí tienen que decidir el campeón. Por reto. Por campeón de este reto. Vamos a ver. Vamos, David. Tres. Ahí está. La base está más sólida. Está más fuerte. Samantha la veo súper concentrada. Vamos. Ahora llegó el momento decisivo. A retirar Samantha las cartas que están en medio de los vasos. El chef Luis lo va a hacer de manera súper concentrada. ¡Bien! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ármenlo, ármenlo de vuestra. Tenemos 25 segundos. ¡25 segundos! ¡Lucía decide hacerlo en medio, Lucía! Una estrategia que no le funcionó porque es más difícil. Ahora, nuevamente la oportunidad para el equipo verde mostaza. ¿Y el tiempo cómo va? ¡Y el tiempo va en siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Campeones! 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 ¡No, no, no, tranquilo! No puede recompensar mucho a ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mi equipo, mi equipo va a ser Fernanda y yo. Veníte, Fer. Veníte, va a ser mi equipo. Fer me va a acompañar aquí para ver la creadora del reto. ¡Ya! A ver si se me borra. Tenemos de veces, vamos a dejar de veces dos. Sí. Vaya, pues, a ver si lo pueden lograr. Sí, vamos a ver. Son cinco vasos. Vamos a ver, 30 segundos para Loren y Fernanda, por favor. ¿Se lo quita? 3, 2, 1. ¿Y el papel? ¿Y el papel? ¿Se le olvidó? ¿Pasa el papel de abajo? No, 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 espérense, retroté. Retroté. 10 segundos. ¡Hombre! Vamos, vamos, Loren. ¿De Loren? Exacto, yo también te iba a decir lo mismo. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Acabamos de escribir ahorita una... Ah, ¿qué descubrieron? Una pequeña... No, no, una estrategia. Una pequeña estrategia. Vamos, Fer, esto es un poco complicado, pero... Es igual que una. Ella es la creadora del reto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Fuelo, segundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuelo, con nosotros, Fer! ¡No, no! ¿Cuál? No, Fer, pero es que... ¡Ah! ¡No! La estrategia con él. ¡Hala! ¡Ah! ¡Cati! ¡Cati! ¡Ah! ¡Eh, no! No está tan fácil. No creas. ¿Cuál es el reto que les proteja? No la vamos a decir nunca. ¡Rampalarlo de un solo! Es truco de tipo. Ajá, Fernanda. Sí. Hagamos unas torres de vasos, pues. A ver. Fernanda va a demostrar que sí, es que se puede. ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No es trampa de nada! Cuéntanos, está puesto. No, nada! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El equipo, Elido, Elido! ¡Esa es la torre!